El periodista experto en Casa Real presenta un libro que recoge algunas de las historias vividas por él mismo junto al emérito. Jaime Peñafiel acaba de publicar Los reyes también lloran, un libro en el que, asegura, quiere reivindicar la figura del rey emérito. Hace un repaso desde su infancia hasta nuestros días con anécdotas hasta ahora desconocidas. Una de ellas tiene que ver con los 10 millones en efectivo que el rey pagó a su primera novia, Holguina de Roviland, a través del periodista para que se retiraran las cartas de amor que había enviado con 18 años. También recupera situaciones que vivió en primera persona y las lágrimas de arrepentimiento de don Juan Carlos al morir el conde de Barcelona. El escritor describe a los amigos peligrosos y reivindica la vuelta del monarca a España como ciudadano libre que es. La cuestión que plantea Peñafiel es donde puede instalarse. Pregunta, un título muy actual para la situación en la que se encuentra en estos momentos. Respuesta, el rey Juan Carlos nunca ha llorado más públicamente que cuando murió don Juan. Se publicaron páginas y páginas en España de ese funeral en el escorial. Se ve al rey sin contención y a la reina apoyando la mano sobre el hombro de su marido. Es una de las pocas veces que se les ha visto unidos. P. Unas lágrimas que, según tu, son de arrepentimiento. R. Sí, y por lo mucho que había hecho sufrir a su padre, desde el accidente que le costó la vida a su hermano Alfonso hasta la renuncia como heredero de Alfonso XIII. Fue un momento recordatorio de ese historial de renuncia que vivió el conde de Barcelona. P. Cuentas en el libro que la reina sí ha llorado muchas veces por los desplantes. R. Sí, pero en ese momento era la tristeza por la soledad de su marido. Doña Sofía ha tenido situaciones muy complicadas delante de testigos que la han visto sin poder aguantarse el llanto. Nunca he entendido por qué no se divorció una vez que la infanta Elena lo hizo y el príncipe se casó con la periodista divorciada Leticia. Es una incógnita. P. Una de las novedades que aparece en este libro hace referencia a las 47 cartas que el rey enviaba a Olgina de Roviland, su primer amor serio. R. Cuento como la noche anterior a la petición de mano, el no... R. Cuento como la noche anterior a la película. Gracias por ver el video.